Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte del especial 11 suscriptores De nuevo, muchas gracias de corazón por que me haya llegado a esta cifra Así que esta es la segunda parte Recuerden que voy a subir todos los juegos que he subido hasta ahora Con un corto periodo Ahora mismo voy a hacer un nivel de Toca Super Mario 64 para DS Vamos a pasarnos un nivel Y de ahí pasamos a Voy a ver a Sonic Heroes Y de ahí a Super Smash Bros. Milly A ver Hay uno con el que se fue de 3 estrellas aquí A ver Uh, que nivel es este A ver A ver ¿Qué hago con esto? No Cuidado Nada, nada Ah, ya lo controlo Ya puedo controlarlo Bien Hay una gorra de Mario Y allá está la estrella también Vamos por la gorra de Mario primero Ahí está la gorra de Mario Rápido No, pero es que si voy a perder más rápido ¿Dónde está? Mejor subo Mejor subo Ya rápido, rápido Sube, 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 sube Sube, 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 sube rápido Rápido, rápido Mario, 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 Mario Mario, sube rápido Sube, sube, sube Ahí está Bien Continuemos A ver Creo que hay que entrar por esa abertura de ahí Supongo que la estrella está Ah, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ni idea de qué es esto Muy bien Ya está Mario, ¿qué te pasa? Mario, que du... Bien No puede ser Con teoría que acabo de hacer Que me voy a morir Agárrala 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 Bien Agárralas 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 Uh, es Ah, bien Aquí hay para que Esto What? ¿A dónde voy? Ahora aquí Al... En serio me metí aquí para nada No puede ser ¿Pero por dónde es? Ah, sí que esta es la estrella A ver, creo que ya sé qué tengo que hacer Creo que tengo alguna idea Tengo una idea Pero párate ¿Cómo le hago? Uh Con X Ah, yo te odio ¿Qué? A ver ¿Cómo le hago? Ahí está No, no puedo Tengo que ir por algo afuera Uh, corre ¿Qué es esto? Ah, es para... Oh Corre, 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 corre Mario, corre Ay Ah, sí que yo, sí Corre Ay, no Me caí Oye Oye, si quiera Dej Haz Haz como Mario Si quiera Bien La tenemos Bueno chicos Vamos a dejar por aquí La parte de Super Mario Este, cuatro parades Nos toca Ahora El El Sonic 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 Heroes Bueno a ver si nos da tiempo de pasarnos un nivel A ver A ver Ya, ya Tranquila Bien A ver A ver Vamos con El Team Chautix A ver Tengo que encontrar Diez Diez De esos De los Caparazones de Cangrejos A ver Parabilties A ver A ver A ver ¿Para dónde será? Es que esta historia es diferente La del Team Chautix Ellos Son espías Miran Es muy diferente Lo que tenemos que hacer Ay No Oye ¿Por qué no salta? Ahí está Ah ya tenemos Un cangre Justo solita Tengo que tener cuidados Porque hay algunos Así Como este Llevamos Dos Tres Tres Ahí hay ¿Por qué no? No puede ser Me caí en serio Tontería ¿Se me habrán guardado O los tengo que volver a recoger? No lo veo Entonces a lo mejor Sí se guardó Sí se guardaron ¿Qué? Morado Este El que estoy usando A ver Creo que aquí había Ah sí Oyeron una vocecita Fue mi hermana Ok Ok Ahí está Ahora para ir Directos Hay que hacer Esto Creo que me pasé De uno ¿Dónde está? Tenemos otro Pobre Vector Pobre Vector ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? La idea de cuántos tenemos Acá según yo había Un otro Acá según yo había un otro A ver Vamos Vamos Bien El primer nivel Era la última Era la última Nada mal Muy bien Ahora Toca Super Smash Bros. Billy Un combate Un combate Un combate Super A ver Me voy con Luigi Stock Una Ahora Como Segunda Persona Pondré A los Nuevos Que Tengo A ver La tercera Nueva El cuarto Nuevo Fue John Link Y la tercera Vamos A hacer Combate Ed A ver Aquí El de The Legends of Zelda Mayora's Mask A ver Tengo Tengo Que No No Si me tiran Ahí Ya valí Bien Gilly Por Fuera Oh Lo saqué Está Ego Acabamos Super Smash Bros. Esa fue Rápido Ahora Un vistazo Un vistazo A la Nueva Serie De Pokémon Del Canal Par Ahí Está Gracias por ver el video.